¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wild, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de lo más bajos que pueden ponerse ahora. Al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30x40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares, pinturas de 40x40 como estas a partir de 90 dólares y pinturas de 60x90 como estas a partir de 120 dólares. Hay pinturas de 30x40 de las que he visto al principio que no son 3D, es decir, no tienen un marco por así decirlo, son simplemente un lienzo. Así que esas estarían en un precio más bajo. Simplemente habría que hablarlas porque no todas requieren al mismo tiempo esfuerzo y material. Así que, pues eso, esos son los precios por encima. Y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en wildeartist o en mi correo electrónico de wildeartist.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas además de las nuevas que vaya subiendo. Links en la descripción. Bendiciones. Hace unos días hablamos sobre un man que había perdido su personaje mientras intentaba entrar al juego, mientras contactaba con los servidores. Literalmente desapareció su titán de la faz de la tierra con todo su equipamiento y todo su progreso. Ahora voy a actualizaros con la historia, lo que ocurrió después, lo que hizo Bungie y no solo eso sino los nuevos casos que han surgido. Porque, y esto es lo más importante, lo comenté en el vídeo anterior si no me equivoco, muchas de estas historias, muchos de estos casos no llegan a escucharse. Este se ha escuchado porque alcanzó más de 4.500 likes en Reddit y los otros suelen escucharse también porque o los comparte a un creador de contenido o ya tienen una base de seguidores o lo comparte la gente, pero hay muchísimos casos que pasan por alto. Literal, hay gente que desde hace mucho tiempo perdió su personaje y lo dio por hecho, o sea, lo dio por perdido ya. En fin, actualización. Aquí tenéis el post original de Sean Solar que hablaba sobre el personaje que fue borrado mientras contactaba con los servidores. Poco después de que ocurriera aún seguía borrado ni respuesta de Bungie. Había gente diciendo, o sea, diciendo que era un mentiroso, diciendo que era falso, diciendo que estaba intentando llamar la atención, pero esta historia es cierta. Hay que destacar que hay ciertas historias que son para llamar la atención, gente que miente para llamar la atención. No es el caso este, ¿vale? Entonces Bungie contactó con este hombre respecto al problema que había tenido y le dijo que no prometían recuperar sus cosas, pero que iban a echarle un vistazo al error. Y eso ya te pone los pelos de puntas en plan, si Bungie me dice que no están seguros en plan, mierda, ¿vale? Porque hay cosas de las que están seguros que tampoco salen bien, ¿sabes? Pero eventualmente salió todo bien, ¿vale? Buenas noticias. En cuanto a este usuario en particular, Bungie logró recuperar todo su progreso incluyendo armas, armadura, progreso de temporada y demás. Titán de vuelta al 100% casi. Por ahí comentaron que aparecían que había jugado 400 horas de las no sé cuántas miles que tenía antes, pero sí, parece que ha recuperado al 100%, quizás lo de las horas se arregla después. En cualquier caso, nos dijo que la primera vez que perdió su personaje pasaba mientras contactaba con los servidores y le dio como un pequeño ataque al corazón, ¿sabes? Como le habrían dado a cualquiera. Y lo mandó a órbita durante unos segundos. Continúa el post agradeciéndole a Bungie por recuperar su personaje, ¿vale? Ha flipado con que puedan ser capaces de hacerlo. Creo que no es la primera vez que ocurre algo así, pero parece que más recientemente ha ocurrido más. Como os digo, no es el único caso. Ahora pasamos por los nuevos que han surgido por ahí, ¿vale? Y ahora, de hecho, antes vamos a pasar por la respuesta de Bungie, ¿vale? Porque tenemos aquí las respuestas oficiales de Bungie. Aquí nos comenta que, por favor, no le contactéis respecto a los personajes que se os hayan borrado, ¿vale? Dice que si estáis en la misma situación que no puede ayudaros a contactar con Bungie, pero básicamente os desea lo mejor. Suerte con ello. Ahora, por cierto, a mí podéis pasarme por Twitter todos los problemas que hayáis tenido con personajes borrados, con imágenes o lo que sea que pueda verificar que hayáis tenido el problema y haré lo que pueda por compartirlo, aunque sea un retweet para que Bungie tenga más chances de verlo. Por cierto, en los foros de Bungie también suelen responder, al menos a mí me respondieron hace un tiempo, la única vez que comenté ahí. En fin, aquí tenemos los comentarios oficiales, empezando por el primero de DirtyEffinghibi. Esta es la community manager de Bungie, una de las más recientes de las que se unió hace más temprano. De hecho, un tiempo ya, pero ya me entendéis. En fin, nos dijo que había múltiples equipos que le echaron un vistazo a este problema y no pudieron encontrar pruebas de que otros personajes o cuentas fueran afectados. Eso es lo que me preocupa, porque los hay. Los hay. Y si no lo han logrado encontrar es que no tienen actualmente un sistema que funcione para detectar este tipo de problemas, lo cual de por sí es un problema. En fin, según su punto de vista por entonces solo había un problema, así que nos dijo que porque esto era una situación única, no eran capaces de venir con un arreglo para recuperar los personajes, así que tuvieron que hacer algo preciso para esta situación. Por eso igual tardaron un poco más. Dicen, mientras entendemos que hay jugadores que quieren recuperar sus personajes borrados cuando quieran, es extremadamente complicado hacerlo y requiere una variedad de equipos y numerosas horas que implementar para recuperar una sola cuenta. Entonces, la gente que quiere recuperar los que borraron porque sí, no. Da igual. No les vas a conseguir engañar porque si lo borraste manualmente ellos pueden verlo. Eso es importante. Es la razón por la que muchos otros posts que son para llamar la atención son descubiertos. En este caso, como os digo, la real. El bug que borra personajes es real y como os digo, no es el único usuario afectado. Antes igualmente quiero mencionar rápidamente esto. Otros comentarios de la Community Manager que dijo, no, no hay preocupaciones de que esto vuelva a pasar de nuevo. También dice que no puede compartir información relacionada al problema del jugador porque es una situación única y es un incidente asolado. Vamos a continuar porque aquí nos habla sobre la data que habían recuperado y nos dice. Básicamente continúa diciendo que no pueden compartir información y el por qué no pueden compartirla. Así que nada, mucho más importante ahí. Eso sí, aquí nos dice que pudo verificar que el jugador había recuperado la cuenta, que estaba todo bien. El mismo jugador nos lo confirmó, pero allá va. Aquí tenemos otro usuario con el mismo problema. Lo compartió hace nada, ¿vale? Hace nada pues por eso, porque recientemente se ha vuelto a hacer eco de este problema que hay en el juego. Y nos dice, mi primer guardián, o sea, el primer guardián de toda su vida, probablemente el que hizo en 2014 cuando entró a Destiny, ha sido borrado. ¿Qué debería hacer con mi hechicero? ¿Vale? Que es el que... que han borrado, supongo. Aquí como veis se etiqueta varios de los Community Managers, ¿vale? Y aparentemente recibió una respuesta, ¿vale? Ahí por cierto aquí nos explica que literalmente simplemente entró y había desaparecido. Aparentemente él no contactó con los servidores ni nada. En cualquier caso, más adelante nos comenta que había sido contactado por Bungie. Aquí está el comentario, lo comentó en este otro post, hablándole a Destiny Tracker y dice, Bungie ha hablado conmigo y estoy esperando a una actualización en el juego. Así que supongo que estarán trabajando en recuperar su personaje. Como han mencionado antes, requiere varios equipos y numerosas horas simplemente para recuperar un personaje de una sola cuenta. Y luego tenemos este otro usuario, Sass Gaming, ¿vale? Que menciona lo mismo. Mis personajes, o sea, aparentemente más de uno, aparentemente más de uno, fueron borrados hace tres semanas, ¿vale? Dijeron que fue su culpa, ¿vale? Pero él no hizo nada y nadie tiene su cuenta. ¿Quién sabe? O sea, en este caso quizás él compartía cuentas o puede haber alguna otra cosa, ¿vale? No está verificado, igual que el primer caso, ¿vale? Que ya ha sido confirmado y este otro en el que Bungie ya ha respondido y está trabajando en solucionarlo. Este quizás pues aún no está verificado, pero en cualquier caso mucha más gente está saltando, ¿vale? Compartiendo el problema de que fueron borrados uno o más de sus personajes. Lo cual es chungo, ¿sabes? Así que sí, el bug que borra personajes es real Bungie. Gracias a Dios es capaz de solucionarlo. Lamentablemente tardan horas, requieren muchísimo tiempo, muchísima gente y muchísimo trabajo. Hay más gente con el mismo problema, aún no tienen un sistema capaz de detectarlo, ¿vale? Como visteis antes, no habían visto ningún otro problema, pero los hay. Así que esperemos que lo creen solucionarlo pronto. Si tenéis vosotros cualquier problema similar, compartidlo conmigo en Twitter, etiquetándome y compartiendo imágenes o todo lo que podáis para verificar que tenéis el problema. Etiquetaba Bungie también, ¿vale? Y yo miraré de compartirlo para que Bungie le eche un vistazo, si puedo. Además de eso, tened en cuenta que yo no puedo ayudar a todo el pinche mundo, ¿vale? Intentaré hacer lo que pueda. Si tenéis problemas, lo compartís con Twitter, puedo verlo. Pero, en cualquier caso, los foros de Bungie de ayuda suelen responder. Al menos a mí me respondieron la única vez que he posteado ahí, ¿vale? En español también. Uno de los moderados en español. Así que hay varias formas de buscar ayuda. También hay artículos de ayuda en Bungie.net, aunque parece que para esto aún no existen. ¿Vale? Parece que esto es más bien de esta temporada que ha empezado a pasar. O al menos de lo que se ha empezado a escuchar. Así que, decimos vosotros si habéis tenido cualquier problema como este. Esperemos que Bungie logre establecer un sistema para detectar la gente que ha sido afectada por este problema y que consigan solucionarlo, ¿vale? Que no vuelva a ocurrir. Y dicho eso, os mantendré informados. Por ahora, esas son las noticias. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor fin de día. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y vete corriendo a ver más vídeos de los míos. Adiós. Música Gracias por ver el video.